Hola, vamos ahora con los oxoácidos, que también son compuestos ternarios, como los hidróxidos, que de la manera tradicional son bastante más complicados de formular y la IUPAC la verdad que lo ha facilitado mucho. De todas maneras, en la PAU todavía, como aceptan las dos nomenclaturas y la tradicional todavía se usa mucho, os lo suelen preguntar de manera tradicional. En este vídeo vamos a ver solamente cómo se formula la de adición y luego con la nomenclatura de hidrógeno y luego veremos en otro vídeo la tradicional. ¿Qué son los oxoácidos? Pues son compuestos, como hemos dicho, ternarios, conodos por tres elementos, donde hay hidrógeno, hay oxígeno y hay otro elemento que se pone en el medio que generalmente es un no metal, aunque también puede haber metales. Los subíndices que tenéis aquí van a ser simplemente el número de átomos que hay por molécula. En los oxoácidos, el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más uno y el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos dos. Esto nos va a ayudar mucho para la tradicional. ¿Cómo se formulan? Pues vamos a verlo. Vamos a empezar con un ácido, un oxoácido muy conocido por todos, que es el ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Fijaros que efectivamente tenemos hidrógeno, oxígeno y un no metal en el medio. Aunque para formularlo de esta manera no necesitamos el número de oxidación, sí que quiero que sepáis cómo se calcula, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar de la tradicional. Entonces, fijaros, el oxígeno en este caso es menos dos, como siempre, y el hidrógeno más uno. Por lo tanto, aquí tendríamos en total menos ocho y aquí tendríamos más dos. Como sabemos que tiene que dar neutro, si a menos ocho le sumo dos tendría menos seis, es decir, yo aquí necesito que el número de oxidación del azufre sea más seis. En los demás no lo voy a sacar, pero es para que veáis cómo calcular un poco el número de oxidación. Bien, visto esto, vamos a ver cómo se formulan. Lo voy a poner aquí para calcular cada uno de ellos, ¿no? Necesitamos saber cuántos hidróxido tenemos y cuántos oxígenos. Entonces, hidróxido sabéis que está formado por OH. Entonces, ¿cuántos hidróxido tendré? Pues siempre el mismo número de oxígenos que tenga, ¿no? De hidrógenos, perdón. Entonces, de OH tenemos dos hidrógenos y dos oxígenos, es decir, va a ser igual al número de hidrógenos, que en este caso va a ser dos. Y óxidos, oxígenos que no vayan con hidrógeno, tenemos, vamos a tener siempre los oxígenos que tenemos, es el número de oxígenos que tenemos menos el número de hidrógenos, es decir, en este caso, cuatro menos dos, que es igual a dos. Una vez tenemos los números de hidroxi y de óxido, simplemente es ver qué prefijo utilizamos. Entonces, aquí tendríamos, ¿cuántos hidróxidos? Dos, pues utilizamos el prefijo, di. Y luego la palabra hidróxido, todo seguido el prefijo de óxido, que tenemos dos, di, seguido la palabra óxido, y luego el átomo central, que en este caso es azufre. Vamos a por otro ácido muy común, que es el ácido nítrico. Entonces, la forma tradicional es ácido nítrico, que luego veremos. Vamos a calcular entonces cuántos hidroxi tenemos. El hidroxi será el número de hidrógenos, que en este caso solo tenemos uno. Y el número de óxido será el número de oxígenos, que es tres menos uno, que será dos. Ya tenemos los prefijos, por lo tanto, como aquí solo tenemos uno, no se nombra. Entonces será hidróxido, luego el prefijo del óxido, dióxido, y luego el átomo central, que es nitrógeno. Fijaros qué fácil es nitrógeno. Vamos a por otro ácido muy común, que es el fosfórico. El H3PO4 es el ácido fosfórico. Vamos a calcular, por tanto, los prefijos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el fosfórico? Pues tiene tres, entonces el prefijo será tri. ¿Cuántos óxidos? Pues el número de oxígenos, que es cuatro menos tres, que será uno. Este será el trihidróxido. Luego, aquí no nombramos el prefijo porque es uno, trihidróxido, óxido, y luego fósforo. No os preocupéis por estas dos os seguidas, se dejan como están. Vamos a por un último ejemplo. El ácido perbrómico, que es el HBrO4. Es el ácido perbrómico. Que como hemos dicho, luego veremos en otro vídeo cómo se formula de la manera tradicional. Entonces, aquí vamos a calcular también el número de los prefijos con esta formulita que tenemos aquí tan sencilla. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos solamente uno. ¿Cuántos oxígenos? Cuatro menos uno, me va a salir tres. Por lo tanto, este será el hidróxido tetraóxido bromo. Como veis, muy fácil de formular. Vamos ahora con la nomenclatura de hidrógeno, que es todavía más fácil. Ponemos el prefijo del número de hidrógenos que tenemos. En el caso del ácido sulfúrico, sería di y luego hidrógeno, porque tenemos dos hidrógenos. Luego abrimos paréntesis. Y según el número de oxígenos que tengamos, ponemos el prefijo. Como tenemos cuatro, será tetra y luego óxido. Luego el átomo central, que es el azufre, acabado en ato. En este caso hay que conocer la raíz del azufre, que es sulfato. Y ya lo tendríamos formulado. Para el ácido nítrico, tendríamos simplemente que poner el prefijo que no tiene, porque es solamente uno, entonces sería hidrógeno. Abrimos paréntesis. Trí, porque tenemos tres oxígenos, óxido, nitrato. Acordaros que hay que poner la terminación ato, es lo único que tenemos que recordar. En el caso del fosfórico, sería tri, hidrógeno. Hidrógeno, abrimos paréntesis, los óxidos que tenemos, que son tetraóxido, y luego simplemente el átomo central, acabado en ato. Es decir, trihidrógeno, tetraóxido, fosfato. Y por último, en el último ejemplo, tenemos el, como solo tenemos un hidrógeno, hidrógeno, abrimos paréntesis, luego otra vez tetraóxido, y luego bromato. Como veis, estas dos nomenclaturas, si no sabéis formular de la manera tradicional, son mucho más sencillas. Pero como estas están tan extendidas, todavía se aceptan por la UPAC, y para la PAU de Valencia, en el año todavía 2019, lo suelen preguntar así, por lo tanto hay que conocerla. Pero en el caso de que queráis, cuando os pregunten simplemente que lo nombréis, pues podéis utilizar esta nomenclatura que es muy fácil y está aceptada. Vamos a por el vídeo de la formulación tradicional. Un saludo.